Un poco hueona pero se olvida Soy una malu con talento Cuando me pongo a casarme muerdo Soy la malu, la califa, hedionda, cochina, sin foto Pero no soy ni una hueá Soy la malu tan hedionda, cochina, peor, más sin foto O sea, buena pana Pero guaguito, guaguito, guaguito Pero guaguito, guaguito, ¿qué estás haciendo, guaguito? Guaguito, eres un feliz Me gana, guaguito, me gana Yo te dije que acá ganaba Me gana, me reí conto los dos de Santito A ver Guaguito, no muevas aquí, tu parte Que la maluta, leona, gatuela, hedionda, mañosa, peorba Guaguito, no muevas tu parte a ti Guaguito, no muevas tu parte a ti Venga para acá Para acá, para acá, para acá Para acá, para acá